¿Qué es la delincuencia transnacional? Un reporte, por cierto, que trabaja en dos índices, uno de resiliencia y otro que analiza la prevalencia de mercados y actores criminales y califica con una puntuación de 1 a 10 que va de menor a mayor afectación. Este informe detalla que el mercado de tráfico de personas de México es el más grande y sofisticado de la región al servir como origen y tránsito este país hacia Estados Unidos. Dice que el mercado mexicano de tráfico de armas está bien consolidado con alta demanda desde Estados Unidos y Centroamérica y que las organizaciones de narcotraficantes se hallan entre los grupos mafiosos más sofisticados del mundo. Sobre este reporte ya contactamos a la Secretaría de Seguridad Pública para conocer su reacción. Estamos a la espera de su respuesta. Pero quien ya nos acompaña es el analista de seguridad Eduardo Guerrero. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Hay muchísimo por desmenuzar de este informe, pero quizá pedirte o preguntarte tu reacción cuando estamos muy cerca de países del África. ¿Qué significa entonces la ubicación de México en este listado? Pues mira, Gabriel, a mí me alegra mucho encontrarme este informe. Me parece que realmente es un logro formidable y además es un informe que necesitábamos urgentemente en regiones como la latinoamericana, donde el crimen organizado manda en varios países. Entonces, es sumamente poderoso, sumamente incluyente y como en el caso de México, no solamente su operación se apega al ámbito, a la esfera de la economía, sino que también ya está incursionando, como lo hemos visto recientemente, en el ámbito político. Entonces, empezar a medir las cosas, Gabriela, es empezar a entenderlas, empezar a ordenarlas y también empezar a darles una solución, porque cuantificar nos permite justamente saber, como decías tú ahorita en tu introducción, de qué tamaño es el problema, cuáles son las vertientes más complejas, por dónde habría que empezar, por ejemplo, en México a nivel regional. Nos vamos a aventar a lo más complicado, vamos a empezar por lo más fácil, dónde en México, por ejemplo, tendríamos mayor resiliencia para ahí enfocarnos, enfocar las baterías y combatirlos, ¿no? Entonces, en fin, la verdad es que metodológicamente está muy bien estructurado el informe. Quizás yo tendría un par de comentarios ahí para una siguiente edición que tendrían que ver con tomar en cuenta los niveles de violencia que genera el crimen organizado. Yo creo que ese es un criterio también muy importante que hay que medir el crimen organizado mexicano. No solamente es muy extenso y muy robusto, sino que también es muy violento, y eso no lo toma en cuenta el informe, ni tampoco toma en cuenta la parte financiera. El crimen organizado mexicano es tremendamente próspero financieramente, entonces eso también sería interesante medirlo, ¿no? Como tú indicaste hace un momento... Sí, dime, dime. No, adelante. Te quería reiterar la pregunta por la clasificación y la ubicación de México en relación con otros países de África, que incluso algunas de esas naciones han tenido guerras civiles, etcétera. Perdona, adelante. Pues mira, América Latina sale más o menos en el mismo nivel que el continente africano y que el continente asiático. Sale en primer lugar Asia, después África y después América Latina, pero las diferencias en la puntuación son muy menores. Entonces, más o menos a nivel continental, digamos, estos serían las tres grandes áreas de operación del crimen organizado. Y en América Latina, pues está muy claro que los focos rojos son México, Colombia y Venezuela, ¿no? Algo que mencionaste muy importante es este cuarto lugar en el criterio, digamos, en la dimensión de criminalidad, que tiene que ver con qué tipo de actores criminales hay, como mafias, cárteles, si hay, por ejemplo, actores extranjeros o no. En el caso de México, apenas en la Riviera Maya empezamos a detectar organizaciones de origen ruso, polaco, rumano, muy metidos en delitos financieros de cibercrimen. Pero realmente el crimen organizado mexicano es muy doméstico, ¿no? Y hay otra dimensión, Gabriela, en donde estamos en primer lugar que tiene que ver con la diversificación del mercado criminal mexicano. Bueno, nosotros tenemos, como tú decías, una alta calificación en el tema de tráfico de personas, pero también estamos tremendamente arriba en la exportación de cocaína, de heroína, de drogas sintéticas, de armas, el tráfico de armas. Ahí todo esto se mide en esta dimensión de mercado criminal, donde sí estamos en primer lugar, no en cuarto. Entonces, realmente, también las cifras, ojalá y llamen la atención de los medios de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía Mexicanas, porque sí son cifras, pues, muy alarmantes para preocuparse y para empezar a pensar en soluciones, en cómo vamos a ir bajando a México de estos primeros lugares en el índice y cómo lo vamos a elevar en la dimensión de resiliencia, ¿no?, que tiene que ver con capacidades institucionales para que el crimen no penetre tanto como ha penetrado y se ha extendido en México, ¿no? Exactamente. 4,46 o 4.46 es la calificación de resiliencia dentro de 193 países. México en el 112, una puntuación muy baja. Y apenas estamos acariciando una parte de este informe. Eduardo, se me acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo esta perspectiva. No, hombre, encantado. Saludos.